Incluyó en Venezuela la primera etapa en busca de la activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. La oposición durante cinco días logró que al menos 409 mil venezolanos validaran su firma y huella. Ahora el Consejo Nacional Electoral debe auditarlas y poner fecha para la siguiente fase. La noticia la tiene a esta hora Carmen Andrea Rengifo. Carmen. Hola, buenas tardes. La oposición venezolana asegura que lograron doblar el número de firmas validadas requeridas por parte del Consejo Nacional Electoral y este primer paso que dicen no está en el reglamento de los referendos revocatorios. Ahora viene la siguiente etapa, esperar la auditoría por parte del organismo comicial, posteriormente que se anuncie de manera oficial cuando se activará el proceso de referendo revocatorio que busca la salida de Nicolás Maduro. 409 mil 393 venezolanos que superaron todos los obstáculos, que cruzaron ríos, que tuvieron que cambiarse de carro, que tuvieron que soportar alcabalas móviles de funcionarios del Estado de Seguridad, que tuvieron que derribar todo tipo de situaciones que se pusieron, pero que al final lograron validar su firma. Ahí vimos como a jóvenes que simplemente llevaban logística necesaria para que pudiera comer la gente, para que pudiera movilizarse, fueron detenidos y acusados por terrorismo, etcétera, cualquier tipo de delitos que no son ciertos. Bueno, nosotros hemos visto que el Consejo Nacional Electoral trata de trabajar en contra del pueblo y a favor de Nicolás Maduro. Nosotros no dudamos que en este proceso de chequeo de las huellas contra la base de Atulcene nos quitarán un número importante de personas que ratificaron, gente de carne y hueso que estuvo allí presente y que ellos no tendrán ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de pudor para inhabilitarle su ratificación. La primera fase que no está en la Constitución que inventaron ellos, que es la del 1%, que acaba de concluir ahorita con la validación. Lo que falta es que asuman la realidad y acepten que cumplimos con esta etapa. Ellos nos entregarán a la MUT un documento que habilita a la MUT para solicitar el revocatorio y entramos en lo que es la etapa reglamentaria. A partir de eso la MUT solicita el revocatorio y el CNE tiene 20 días para fijar sitios y los procedimientos y la convocatoria del 20%. Al cumplirse el 20%, entonces se debe fijar la fecha para ya la votación de si es revocado o no Nicolás Maduro. Será hasta el próximo mes de julio, a finales, cuando el Consejo Nacional Electoral dé respuestas sobre este proceso de validación. Lo que han dicho muchos se tardaría una semana o menos. Va a tomarse 20 días hábiles por parte del organismo comercial y así se anunciará cuál es la siguiente etapa. Información en Caracas, Carmen Andrea Rengifo para NTN24.